Habla Alfredo de Angeli, 15 de julio del año 2008, monumento a los españoles. Gracias, gracias, que nos viene la noche. Y acá, los médicos, por favor, quédense desesperadamente, un médico aquí, enseguida. Ahí va, ahí va, ya está, gracias. ¿Qué quieren que les diga de quién regaló, como dijo el Pampa, a ver tanta gente, a ver tanta gente acá? A ver a los valientes intendentes, a los valientes legisladores nacionales, a los valientes gobernadores, a los ex-gobernadores que están acá, y a los ex-gobernadores que están acá, y a los ex-gobernadores que están acá, y a los ex-gobernadores que no agradecer a los ciudadanos que han representado en esto. Mucha gente, ya lo vio con las detenciones, mucha gente. Vinieron porque quieren un país, un país unido, quieren un país produciendo. Por eso agradezco a la gente del capital federal, del conurbano bonaerense, a las organizaciones sociales, a los pueblos del ingeniero, a los pueblos que se vinieron. Y yo me acuerdo cuando empezamos a hablar por el 11 de marzo, primero el 10 de marzo fue, fue la señora presidenta a inaugurar el ciclo de Vivo Entre Ríos, inauguraron una escuela... ¡No, vale, 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 vale! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No les admito! Primero, es nuestra presidenta de la nación, no levantemos el respeto. ¡Por favor! Eugenio de Ángeles. ¡Por favor! ¡A nadie! ¡No les admito! Pero voy a decir de ella lo que pasó. Fue a un pueblo entre Ríos llamada La Roque, a inaugurar el ciclo de Vivo, llevar a unos chicos de las escuelas, los maestros a aplaudir y inauguró una hermosa escuela. La verdad que se lo merecen como en tantos otros lugares. Pero después nos pusimos a dar cuenta el día 11, que fue el que nos vacunó a todos, a los productores agropecuarios. Que nos llevó 19 escuelas de esa localidad. 19 escuelas. Por eso salimos a la ruta y empezamos a ver lugares autoconvocados de la Sociedad Rural Argentina, de Colinagro, de Confederaciones Rurales Argentina, de la Federación Agraria, en un día... Dije, ¿qué pasa? Dije, a ver... Porque yo veníamos garropeando hace mucho tiempo diciendo que nos venían metiendo la mano al bolsillo y que iban a seguir porque eran insaciables. hasta que un día le dijimos basta el 11 de marzo. ¡Cáles, compañeros! Hasta acá llegaron. ¡Hasta acá, compañero! ¡Acá nos cantamos! ¡Acá nos cantamos! El importante, el Estado, la de la Canto Coro, empezaron justamente los legisladores nacionales, la oposición, parte del peronismo que se están saqueando las provincias, gobernadores que se pusieron de la nuestro, y los otros la secuencia, que no saben cómo volver a su pueblo algunos legisladores nacionales, no saben cómo volver, porque han traicionado a su pueblo. A los pobres, a los mismos pobres de los mexicanos, han mandado una lesión que unió a los pobres, los hombres mayores, las mujeres, todas peleando, peleando por la dignidad, porque decían que el campo tenía rentabilidad, que va a tener, no estaban saqueando. Por eso, acá estamos en un acto democrático realmente, democrático. Por eso, le digo a los señores gobernadores, que los que se pusieron de lado y campo, a los legisladores nacionales y a los intendentes, se van a poder pasear tranquilamente por su pueblo, que el pueblo los va a agazajar, los va a agazajar y les va a reconocer, les va a reconocer a nosotros, nosotros perdieron la libertad, los otros legisladores nacionales, lo tienen la libertad, así que le van a decir a su pueblo, no sé lo que le van a decir. No tengo ni idea, pero ya hay muchos que se están escondiendo para volver a su provincia. Eso es lamentable, porque le han dado una espalda al pueblo, le han dado una espalda al pueblo. Por eso le digo a los señores senadores nacionales, que mañana tienen la responsabilidad de unir al pueblo y de poner en marcha a la producción agropecuaria argentina. Pero eso no alcanza, los gobernadores de provincia tienen la obligación de llamar a la mesa agropecuaria federal, junto con las cuatro entidades, para brindar un plan nacional agropecuario, un plan nacional agropecuario que incluya todas las economías regionales, la lechería, la ganadería y los granos. Ustedes, señores gobernadores, gracias por la presencia de ustedes los que están del otro lado. Tú que es el pueblo que lo va a reconocer, el pueblo que lo va a reconocer. Aquí estoy yo, señores gobernadores nacionales, los que están ingresos, acá está el pueblo apoyándolo, diciéndoles, ponte no a nosotros, porque ustedes cuando se convirtieron en legisladores nacionales, sean el partido que sea, primero está el pueblo el que tiene que representar. No al Ejecutivo Nacional, ni menos a un expresidente, ni menos a un expresidente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque, este, este es el presidente, que viene a cumplir el barco de la sala de máquina y nos va a estrellar a ese barco que es el país. Y nosotros no le vamos a permitir que lo estrenen. ¡Acá estamos nosotros! ¡Acá está la democracia! ¡Acá está la democracia! Así que, señores gobernadores, señores gobernadores nacionales, tienen la posibilidad, ustedes, de honrar su apellido en ante sus hijos. Tienen la posibilidad, tienen la posibilidad de mañana votar por el pueblo, por el pueblo interior, por las provincias. Ayer le cortaron al gobernador de la provincia, que salió en el mandato de campo, y ni hablan de democracia. Hablan de democracia y le cortaron todas las coparticipaciones. ¡Esa es la democracia! ¡¿Qué va a ser democracia?! ¡Esta es democracia! ¡Esta es democracia! ¡Esta es democracia, la gente del campo, la gente del campo, la gente del campeón, la gente del mayor está marcado de todos los rádicos! ¡Esta es democracia! ¡Esta es democracia! que atiendan a sus cuernos, porque van a tener que volver ustedes, así que a todos los hombres mayores, el mayor de los respetos, por la memoria, como digo, por la memoria de nuestros padres que hicieron grande esta Argentina, de los lindos que vinieron de Europa a plantar el trigo, por eso estamos acá y vamos a seguir luchando. Esto no termina mañana, esto no termina mañana. ¡A la escuela, a la escuela de los ciudadanos! ¡A la escuela de la democracia! ¡A la escuela de la democracia! ¡A la escuela, la escuela de los ciudadanos! ¡Isto! ¡A los señores gobernadores, a los señores gobernadores, a los legisladores nacionales, a los intendentes, a los consejales, a sumarse como a los que nos dan y a los que están, que sigamos colaborando en esto. ¡Por el país! ¡Por las matrias que nos pedimos! ¡Y ustedes lo están haciendo! Ustedes, nosotros somos la patria Y acá la estamos representando Así que a los hombres mayores Que el mayor de los reconocimientos A las mujeres, a los jóvenes Ustedes, ustedes tienen el país Tienen que educarse, capacitar y participar Para que nunca más pase lo que pasó acá Para que nunca más La Argentina tiene que ser 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 La Argentina tiene que ser